Nuestros rifados del día son apasionados por la ciencia, por ello han puesto en alto el nombre de nuestro país. Le presento su historia. Hola, soy Emilio García, tengo 20 años, soy estudiante de la UAP y gané el primer lugar en la Olimpíada Nacional de Neurociencias. Hola, soy Fernando, tengo 21 años, soy estudiante de la UAP y gané el segundo lugar en la Olimpíada Nacional de Neurociencias. Obtuvimos los dos primeros lugares, la UAP, en este caso yo obtuve el segundo lugar con 46 a 100. La Olimpíada Nacional de Neurociencias consiste en un examen que organiza el capítulo de la Ciudad de México de la Society for Neuroscience. Esta es una organización internacional que tiene su respectivo capítulo en cada país. Recluta a todos los estudiantes del área de la salud de todas las universidades del país. Hubo aproximadamente 200 alumnos que estuvieron distribuidos en aproximadamente 30 universidades, en las cuales participan las universidades más relevantes de todo el país, como son la Universidad Nacional de Neurociencias, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de ANAWAC, la Universidad de las Américas, la Panamericana, entre otras. La UAP ha destacado precisamente en esta área de la neuro, neuroanatomía, neurociencias, los últimos años y queda muy en claro que estamos al nivel de cualquier universidad. En principio sientes algo de nervios porque las neurociencias son un tema muy complejo, pero te pueden preguntar cualquier cosa. Si esperaban un buen resultado y cuando me enteré me llené de mucha felicidad. Y más que nada por compartir este lugar con otro compañero de la UAP. El premio de primer lugar consiste en poder acceder con todos los gastos pagados a un congreso anual que realiza la Society for Neuroscience cada año y llevará a cabo en la ciudad de Chicago. Me hizo sentir muy pleno poder representar a mi alma mater y yo creo que con esto queda demostrado y también por los demás logros que ha obtenido la universidad, que es bastante competitiva y que no le pide absolutamente nada a ninguna otra universidad. Muchos compañeros en esta universidad tenemos la calidad para representar a la universidad, a la facultad en todo el país y pues los invito a animarse a que agarren un libro y se pongan a estudiar porque todos podemos y esto es para todos. Hola, soy Fernando. Hola, soy Emilio. Y somos los rifados del día. Me emociona mucho a mí personalmente cada vez que veo una historia de jóvenes, de estudiantes, a nivel, el que usted quiera, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, entregados por aportar algo, sobre todo en el ámbito de las ciencias y en favor de este país. Bien, por nuestros rifados del día. Bien, por nuestros rifados del día.